el vídeo que digamos catapultó verdad oculta si no recuerdo mal fue un vídeo sobre la aparición de un barco que supuestamente estaba desaparecido y apareció pues como oxidado ese fue el vídeo que digamos catapultó el canal de lo que estoy investigando estoy mirando estoy analizando empiezo como a mirar todas las posibilidades todas las posibilidades a intentar comprenderlo todo todo lo que yo soy es gracias a toda la comunidad de verdad oculta escribiéndote escribiéndome testimonios escribiendo experiencias de casos y fotos y fotos y venga y toma nacho y al final es como papá papá todos lo que es la comunidad es lo que yo he conseguido tener no su conocimiento me explicó muchísimos muchísimos casos y cada vez que los amueles nos dimos cuenta que había un patrón común por ejemplo todas las mutilaciones el fenómeno ovni también en todo el amplio sentido de la palabra y con toda la seriedad es una nacho muchísimas gracias por esta entrevista por por tomarnos un tiempo distinto como para empezar a conocernos de otra manera conoces esta sección que se llama encuentros cercanos y donde yo trato de hablar con la persona entender quién es la persona y cómo se metió en este mundo la primera pregunta es contame quién es nacho rojo jorge muchísimas gracias por esta oportunidad es un placer estar contigo me siento súper correcto y puedo hablar puedo hablar sin tapujos puedo decir lo que quiera o me tengo que limitar como mi canal no 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 totalmente libre entre comitas a ver quién es nacho rojo inicialmente es una persona me considero joven aunque ya han pasado muchos años en esta investigación en este desarrollo de contenido constante pero soy una persona curiosa por naturaleza siempre me han atraído estos temas desde bien chiquitín tengo una educación vamos a decir cristiana vengo de un colegio de monjas es decir siempre se me ha mostrado ese lado vamos a decir religioso sí que es cierto que desde unos inicios y donde yo ya empezaba a comprender las cosas veía cosas extrañas es decir para mí únicamente la religión no me llenaba todos esos huecos y vacíos de información así que desde pequeño por mucho que aprendí de todo aquello incluso dice en la catequesis obviamente pues creo en jesucristo creo en la religión desde desde vamos a decir lo primero de lo primero a raíz de ahí empezó pues vamos a decir esta carrera audiovisual en todo lo que representa el misterio entonces soy una persona curiosa y si según la segunda pregunta que me has hecho es por qué te metiste en esto quieres que te la conteste ya jorge y por favor muchas veces a veces me olvido pero no me olvido realmente yo yo entré en este mundo por decirlo de alguna manera en un momento donde vamos a decir a youtube estaba creciendo y a la vez estaba como abriendo esta frontera de contenido vamos a decir un poco más serio que ellas ya ha evolucionado al estilo podcast este formato que estáis viendo entrevistas o grabándonos es algo novedoso entre comillas tiene seis siete ocho años anteriormente sí que habían algunos pero no habían muchos no pero en definitiva lo que había no me satisfacía mis necesidades no me gustaba no respondía a mis preguntas y dije con cómo puedo conseguir y adquirir más información cómo puedo llegar a esas preguntas que nadie me contesta y al final tomé yo la decisión de decir oye me voy a meter yo en esto fue una aventura literalmente pero porque lo que había no me llenaba esa es la verdad máxima y qué hacías antes de dedicarte a este mundo yo estudié informática vale vengo del mundo vamos a decir empresarial y a mí vamos a decir desde ya jovencito seguí una empresa familiar me dedicaba a hacer muebles para tiendas a todo lo que es la rama de las empresas o las pymes me han encantado he tenido muchísimos negocios y me han ido muy bien soy una persona que siempre han ido bien las cosas pero porque creo en el trabajo duro la constancia y la dedicación tuve una tesitura que se dice no es decir yo tenía mi empresa aparte de lo que arrastré familiarmente que al final terminó empecé algo nuevo propio y luego empecé la andada no desde un punto de vista como un hobby más bien con youtube y tuve que en una balanza decidir qué es lo que quería hacer obviamente era un mundo totalmente y vamos a decir difícil donde no había seguridad y dije ya está cogí las llaves de mi empresa tenía un almacén enorme y bastante metros cuadrados a la maquinaria todo y un negocio que funcionaba que facturaba muy bien y se lo dio a mi socio y dije toma se acabó lo dejo no quiero nada más no quiero saber nada más de esto lo dejo voy a enfocarme en lo que a mí me gustaron y de un hobby hice una profesión y cómo está ese negocio y qué te pasa cuando lo ves te refieres a este de aquí o a lo que dejé a lo que dejaste lo que dejaste pues obviamente se la pido porque muchas personas opinan que lo que yo hago con los vídeos es algo bonito pero porque lo enfoco algo así creo que hay muchas cosas que no se pueden reemplazar porque se pierde la objetividad o se pierde esa visión sea mejor o sea peor hay muchas visiones de hacer las cosas pero siempre hay una que suele funcionar cuando esa pieza se cambia es muy difícil dar continuidad algo así entonces sé que a los años o al año al final se cerró aquel negocio y volviendo ahora a tu canal por qué verdad oculta hay verdades ocultas creo que las verdades están muy ocultas constantemente creo que se intenta ocultar siempre la verdad porque os preguntaréis no porque la gente no es transparente no 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 habla con el corazón en la mano no lo entiendo yo siempre he pensado y muchas veces en los análisis o la comprensión me tengo que poner desde el punto de vista de cómo el ser humano trabaja o piensa totalmente opuesto a cómo funcionó yo y es lo que más me duele hay cosas que diría porque lo haces no porque esa persona hace eso o porque porque no 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 me entra en la cabeza entonces la verdad siempre está siempre existe es como la luz está se puede intentar uno esconder pero la luz siempre está ahí igual que las verdades ahora bien todo lo que lo que yo demuestro o muestro son verdades absolutas no es como yo lo veo lo plasmo entonces verdad oculta creo que era un buen nombre y la verdad que 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 tenía 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 pues yo creo que bastante potencial no como incluso un nombre comercial y una invitación a algo que es lo que cuando entras en contras y de esas primeras investigaciones y yo te digo cuál es la investigación que más te marcó al principio de tu carrera cuál es más que una investigación fue un vídeo en cuestión lo tengo bastante clavado era sobre era es que pensad que encima youtube ha cambiado tanto pensad que una cosa es lo que a ti te gusta hacer y otra cosa es lo que la plataforma quiere el vídeo que digamos catapultó verdad oculta si no recuerdo mal fue un vídeo sobre la aparición de un barco que supuestamente estaba desaparecido y apareció pues como oxidado ese fue el vídeo que digamos catapultó el canal vale pero el que el que recuerdo perfectamente que fue un vídeo largo que fue el que realmente me dio mucho que pensar fue sobre una especie como de línea o franja o marca que se observó en el globo en la tierra es decir a través de huele arce en el mapeo vamos a decir de los sonares se observaba una costura que era como un muro bajo bajo la tierra no ese vídeo se hizo súper viral y fue una auténtica locura aunque luego se intentó explicar de una forma racional y posiblemente la explicación racional fue de que por culpa de el hacer las cosas mal vamos a decir de google art básicamente en el mapeo no realizó esas juntas esas costuras de imágenes y creo un gran muro pero eso lo quita lo que hay detrás del hecho del vídeo y es civilizaciones que pudieron existir y que están ocultas enterradas bajo el agua no bajo los océanos que esto tiene muchísimo sentido pero muchísimo sentido por las clasaciones que han habido entonces que hay verdad oculta en algo que posiblemente tenga una explicación racional sí sí por eso es importante a la hora de proyectar un vídeo entender no únicamente lo que quieren las personas o lo que quiero yo sino también lo que quieren los algoritmos y es algo complicado complicado si yo entiendo y aparte lo entiendo lo estoy viviendo en carne propia cómo trabajas y cómo entendés esta dinámica de youtube no que creo que siempre hay un trabajo yo veo a todos los mis amigos que hacen este tipo de trabajo profesionales un trabajo hacia el contenido pero también un trabajo hacia adentro entender que por ahí a veces nadie sabe y es mucho más trabajoso exacto es decir muchas veces no cada día estoy trabajando sobre un vídeo y roberto me dice nacho porque te miras esto es decir porque dentro de lo que estoy investigando o estoy mirando estoy analizando empieza como a mirar todas las posibilidades todas las posibilidades e intentar comprenderlo todo hasta teorías científicas que dicen nacho es muy complicado pero y al final a lo mejor ni lo digo en el vídeo pero en mi cabeza intento absorber toda esa información la cual cosa sé que para hacer la cantidad de vídeos que se hacen o muchas gentes muchas personas muchos canales muestran ni siquiera saben ni un poco de lo que están hablando simplemente escupen 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 que es lo que se denomina leer una noticia entonces que hay veces que lees una noticia claro que sí claro que sí pero que dentro de la mente está en las ganas de aprender las ganas de saber de lo que están diciendo y de defender esa postura tiene que estar entonces por mucho que una persona vea a otra persona en pantalla tiene que ver vamos a decir la calidad que hay dentro o el intento humano que hay constante de trabajar sobre una línea es muy diferente el nacho este es tu guión toma escupe y la hecho te escupe pero si nacho quiere comprender es jorge explícamelo otra vez y jorge explícame esto y oye oye y en qué punto este señor vio y esas cosas son las que realmente hacen que cuando te sientes a escuchar a alguien digas me gusta lo que está diciendo este chico porque lo veo que está como un martillo peleando esa posibilidad eso es lo más importante para mí no y es parte del hecho de cómo descartar de tu trabajo del chiqueo de fuentes que es algo que parece que ya no es importante no mira justamente jorge antes de empezar esta entrevista estaba mirando el doctor sin kick patrick lo conocéis verdad básicamente ese es básicamente el que estuvo trabajando el aro el que llevaba a la batuta al aro vale su director que se apartó ahora hasta ha hecho una reciente entrevista mostrando el gimbal ya sabéis ese ómnino que parece que rote digo parece porque ahora os lo explico entonces este señor que señores director del aro estaba haciendo una entrevista con otra persona mostrando una investigación de un inglés y perdonad la expresión pero en verdad creo que era inglés el hombre que ahora no me sale el nombre que ya estaba como desmintiendo el el gimball el objeto porque una cuestión de vamos a decir de visión del del avión entonces perdonar los tecnicismos no pero entonces aquí el que de la cuestión es a ver un señor que tiene un doctorado que está trabajando para el aro que supuestamente nos tiene que mostrar toda la libertad se está apoyando la investigación de un particular y la está explicando papá para qué o sea pero tú no tienes equipo tú no tienes tú no has tenido personal tú no tienes una investigación para qué te estás apoyando y encima de una página web que os puedo rastrear os puedo mostrar los diferentes intentos o formas de explicar los fenómenos entonces dicho esto aquí lo importante no es la verdad oculta lo importante es la posición mental que tenemos y el punto de partida que tenemos y hacia dónde queremos remar porque igual que jorge tú has hecho el experimento de vistes estudiaste analizaste es el caso del objeto que vieron un objeto de muchísimas personas y al final dijiste voy a tirar un globo voy a tirar un globo y tiraste el globo meteorológico y dijiste es con toda la gente es que no es lo mismo porque aquello un intento decir vale vamos a ser racionales vamos a hacer una investigación y vamos a descartar pero si una persona ya directamente no está en el lado de la investigación ni en el lado de la ufología y está totalmente en una posición de decir voy a descartar esto hay mil historias y mil maneras para descartar las cosas que sucede que aquí viene el quito de la cuestión también no lo importante que ya no importa la calidad de persona ya no importa el doctorado que tengas ya no importa no importa el tráfico que tengas lo que tú llegues lo que tú a cuanta más gente llegues si yo te digo una gran verdad como por ejemplo jesucristo va a venir va a llegar en 2036 va a llegar la gente dirá nacho guau pero si te lo dice el papa o te lo hizo un presidente de un país jesucristo llega en 2036 cambia la película entonces ahí está el poder el poder mediático y de ahí ya no importa la verdad quien te la cuente no perdona cual sea sino quien te la quien te la cuente quien la fuente entonces ese es un grande yo defiendo mucho a las fuentes este de hecho algo que yo explico mucho todo el tiempo que yo no creo en las imágenes porque yo me dedico a la imagen y sé lo sencillo que es modificar una imagen desde con animación hasta con mostrar de un punto de vista diferente de hecho cuando uno elige montar o mostrar una imagen estamos mostrando una porción de una realidad en un 360 que que tiene una experiencia de ver entonces siempre se parcializa entonces yo siempre trato de obviamente de ver de dónde vienen esas imágenes pero por sobre todas las cosas a mí me interesan los testimonios los testigos ahora apareció esta semana un una investigación que creo que fue en españa que otra vez empiezan a atacar a los a a los pilotos con con algo muy básico y muy simple que es el sesgo cognitivo que que son cuestiones que se tienen en cuenta con los testigos siempre y que para hecho leí la nota y la iba a contestar para discutir pero después dije que voy a ganar discutiendo pero hay un problema muy grande cuando se ataca al testigo obviamente el testigo no es verdad absoluta obviamente el sesgo cognitivo existe uno según el contexto según muchísimos elementos puede influir en o puede ser influenciado en lo que está viendo de hecho lo que ocurre con las pareidolias todo el tiempo o sea me imagino que te pasará que te mandan cientos de fotos de nubes con objetos o con cosas sin ir más lejos ayer me mandaron una mira este una la serpiente emplumada en una nube y son pareidolias entonces hay sesgo cognitivo todo el tiempo sí pero para mí es muy grave esa nota nada no no pensaba ni decirlo pero salió el tema desde ahí porque en realidad se ataca nuevamente al testigo durante 60 años el tema ovni el misterio en general se lo bastardea atacando al testigo y eso genera que los testigos no hablan si el testigo no habla no tenemos investigación para 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 poder profundizar en lo que está ocurriendo entonces yo cuando leía esa nota digo puta en real lo que está planteando esta nota es los testigos empiezan a hablar y los empiezan a callar con algo tan obvio tan simple y tan vulgar como el sesgo cognitivo que cualquier investigador sea policial sea un psicólogo sea un periodista sea quien fuere lo tiene en cuenta todo el tiempo pero me parece que justamente las fuentes que yo sí sigo llamando y creo que esa nota se equivoca horriblemente testigos de élite son el punto más importante y voy a esto justamente por lo que decías de esta investigación de kit patrick o sea están analizando la imagen pero están descartando lo que es más importante por lo menos desde mi punto de vista que son los pilotos de combate que vieron eso con sus propios ojos ya no importa la imagen cuando tenés una persona que está trabajando todo el día y ve ese objeto y vi y dice vi algo extraño ese testimonio para mí es mucho más importante entonces cuando tenés ese testimonio tratar de analizar si la imagen es falsa si es un reflejo si está superpuesta es inútil es inútil están muchos puntos atrás exacto yo yo entiendo el punto que has dicho que es muy importante que es la ignorancia no es nada malo ser un ignorante os puedo garantizar todos somos por cien por cien por cien a me equivoco mil millones de veces cada día y la gente me escribe amablemente dice nacho no se dice así se hace así es decir aprendo constantemente pero constantemente y no me considero un divo ni una diva ni nada de raro es decir y la ignorancia está implícita en nosotros y de ahí nuestra autosuperación que es cierto que en muchas imágenes se pueden explicar de una forma racional como un insecto que se cruza tú estás grabando y está pasando muy cerca y tú ves una mancha en la imagen que has captado cien cien por cien es decir cien por cien y es más y el 99 por ciento es una aplicación racional pero también es cierto que durante el transcurso porque no nos olvidemos que al final todo lo que yo soy es gracias a toda la comunidad de verdad oculta escribiéndote escribiéndome testimonios escribiendo experiencias de casos y fotos y fotos y venga y toma nacho y al final es como papá papá todos lo que es la comunidad es lo que yo he conseguido tener no no es venga nacho hoy que te pones a aprender eso aparte sino todo lo que la gente pues comparte no todos sus puntos de vista experiencias entonces es cierto que desde un punto de vista racional o especial especializándote en con herramientas hay muchas cosas que las podemos descartar pero otras no y tú jorge creo que eres testigo además roberto también estuvo allí cuando se nos enseñó en las oficinas de mausán y aquella estatua que se cayó es que la estatua se cayó y decíamos cómo se ha podido caer la estatua no entonces siguiendo las grabaciones que había una gracia de división nocturna se pudo observar un objeto en este caso un punto de luz o un reflejo llamarlo como queráis que se iba desplazando en la cámara hasta llegar a la estatua o una sombra pero de otra manera hubiéramos dicho no no eso simplemente es un fragmento un insecto me explico es decir hay veces que sí que se puede descartar pero hay veces que no entonces quién es juez de la misma manera cuando me comentas el tema de los pilotos no claro que se puede explicar de forma racional pero cuando un piloto de combate te está diciendo de que el objeto está haciendo así y se mete bajo el agua y sale y sale disparado que más quieres y está 12 horas volando alrededor de ellos eso es lo más loco de esa declaración los pilotos hablan de que no sé si en el gimbal o en el tic tac pero hay una de las declaraciones que no recuerdo ahora cuál se dice que está 12 horas el objeto ellos aterrizaban volvían a salir y el objeto seguía ahí un poco parecido es muy loco cuando empezás a unir puntos lo que ocurre con el caso de óscar santamaría en perú en 1980 en donde también el objeto está en muchas horas porque eso es casi no está fuera de la narración todo el mundo narra el momento que óscar le dispara el objeto y lo lleva hasta creo que son 20 mil pies y se queda sin combustible tiene que regresar pero el otro detalle que te cuentan los testigos como julio chamorro demás es que ese objeto permaneció ahí todo el día que es muy loco es muy loco no tiene sentido la única explicación que podría ser otra vez tecnología secreta que nos llevan decenas de años de ventaja y es decir militar obviamente y que no quieren decir nada sobre ello pero aún así ya no hablamos de autonomía de sistemas de propulsiones totalmente diferentes hablamos ya de objetos jorge hay casos que el objeto dice el piloto o el diámetro pero vamos a ver hablamos de tecnología que es impensable que sea humana entonces qué más quiere el ser humano no pues obviamente quiere pruebas quiere quiere ver en vídeo y aún así se podrá desmentir entonces ya no es una cuestión de más pruebas y más pruebas y más grabaciones sino es una cuestión de fe por desgracia todo esto al final muere una cuestión de fe qué te interesa más la investigación de escritorio o la investigación de campo y por qué creo que la investigación de campo es la que más me interesa es decir estar allí con en lugar in situ y grabar algo no yo creo que eso es como lo como el que va a pescar y al final consigue pescar bueno buen vez no lo he logrado no es lo que todo el mundo quiere pero por qué no lo hago tanto no muchas personas me dicen ha hecho porque no pues una muchas veces una cuestión de limitación a la hora de poder proyectar ese trabajo yo ahora me he comprometido de lanzar un globo meteorológico que no deja de ser un trabajo de campo es decir me voy a tener que ir al desierto a zaragoza o donde sea claro los gastos generales de hacer un trabajo así no estarán para nada equilibrados con lo que es el desgaste entonces al final la plataforma en la que estamos en gran parte no quiere que hagas eso la plataforma no quiere que te vayas a a lagones y luego fondes no es muy complicado buscar una conversión lógica porque si no sería directamente tirar tiempo recursos y no llegaría a la gente y ya no digo que la gente no esté dispuesta a verlo sino que no llegaría a la gente porque la plataforma no quiere es claro lo entiendo yo creo que que vos en la investigación de escritorio logras también cosas muy interesantes porque manejas herramientas estás todo el tiempo planteando herramientas ahí ahí hay una toma lo bien a lo que te voy a decir pero hay una obsesión en tu trabajo que termina siendo muy enriquecedora desde lo que haces bueno yo te he visto este sea un vídeo y puedes estar horas haciendo pruebas y contra pruebas y buscando historial y generando cosas en que no es algo normal claro es decir al final buscas el conseguir lo mejor para para la persona que en este caso todos vosotros que nos veis en luchas peleas por eso no entonces eso es un desgaste de trabajo y desarrollo que no todo el mundo tiene la misma capacidad ya no de análisis porque análisis al final son herramientas o cualificación sino motivación si tú tienes la persona con la motivación necesaria te va a lograr grandes cosas no será lo mejor no no será lo mejor pero será algo que dirá que dirás vale que es al final una confianza tú cuando haces un negocio con alguien al final claro que quieres algo bueno bonito y barato pero tú lo que quieres es que con la persona con la que estés trabajando tener confianza que sepas que no te va a fallar eso es lo más importante jorge entonces eso es innato es innato es lo más extraño paranormal que quieras contar qué te pasó he dado pincelada de vez en cuando creo que esto se tendrá que hacer de un polígrafo o con algún tipo de profesional terapeuta incluso algún tipo de regresión hipnótica creo que será lo más fantástico pero yo lo más espectacular que he vivido fue lo que denominaríamos una especie como de sueño no es decir yo era consciente que me iba a dormir jorge entonces yo estaba en mi cama sí que es cierto que llevaba días estoy recordando a veces en la situación llevaba días pues asustándome bueno me levantaba asustado es decir me levantaba de la cama sabía que estaba mi mujer en esa época o no tenía hijo y me levantaba asustado con pánico miedo y dices estás en tu casa qué pasa aquí qué pasa y habían algunas noches jorge que el perro estaba en guardia mi antiguo perro que falleció un vuelo francés en guardia mirando hacia esa zona no son cosas que dices qué raro qué raro qué raro pero pero una noche yo me voy a dormir igual y pum tal cual aparezco en una sala jorge en una sala y que puedo recordar un poco las dimensiones una muy grande sería como este despacho aproximadamente pongamos unos 30 metros cuadrados vale bastante blanco todo y veo que se me está acercando en este sueño porque no puedo demostrar que no sea un sueño un ser una persona caucásica piel blanca pelo negro pero negro negro como el amor de ella ojos totalmente negros yo diferenciaba a liris es decir que lo tenía como más o menos unos 30 centímetros esa persona y sin decirme nada mentalmente que era lo más surrealista no y vestido de blanco iba con una chaqueta lo explica alguna vez iba con una chaqueta estilo creo que se llama de chino que es como un traje blanco pero con el cuello cortito vale blanco 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 y zapatos creo que blancos porque obviamente lo tenía delante no y me decía el hombre porque era un hombre mira estás recordando estás recordando vidas pasadas sí que es cierto que yo en esa época estaba haciendo muchas meditaciones de intentar hacer regresiones a ver vidas pasadas es decir a mí eso me maravilla no y el señor ese me dijo eso dijo mira te vamos a meter en esa máquina de allí y si son traumáticas te las vamos a borrar alucinante y pasa la situación y me levanto otra vez en mi cama como como un sueño no sé muy loco muy muy loco pero claro por mucho que yo tenga por decir histórico conocimiento de histórico de seres caucásicos con ojos negros algunos pueden decir incluso vivir hibridación entre humanos vale verlo ahí el tío de metro 85 metros 90 pelo negro perfecto ojos negros eso ya es vale esto lo has visto en no lo has visto en un documental no has visto no sí que hay gente que me ha escrito cuando yo lo empecé a contar que le había pasado algo similar entonces es algo especial creo que sí que es especial se puede catalogar como una experiencia real no de momento no puedo pero si podemos fortalecer esta narración esta experiencia desde un punto de vista más científico creo que es un punto a favor hacia hacia lo que ocurrió que fue un sueño vamos a dejarlo también allí creo que es importante siempre no perder esa 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 lógica aplastante no ser racional y qué te pasó te dio miedo te dio tranquilidad te dio curiosidad que qué te pasó con todo eso a miedo no me dio no me dio miedo curiosidad es que fue como una sensación es que creo que es como estás una especie como de burbuja de de ya no de temporal sino de irrealidad no sientes prisa no sientes angustia no sientes miedo no sentí miedo no sentí ninguna sensación mala no me sentí atrapado no me sentí abducido no simplemente era una situación que estaba ocurriendo es como que lo tienes delante es lo que estás haciendo es lo que hay es la experiencia es tal cual no 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 había ahora qué va a pasar o qué no simplemente no no fue muy no fue una experiencia muy larga temporalmente y lo que es no sé cuánto tiempo ocurrió pero sí que pudo pasar en 10 15 minutos no más mejor estuve tres horas en la cama estirado sí pero ahí empieza el juego de cuánto tiempo de un sueño es un es tiempo de realidad y demás y esas percepciones tan extrañas nos está quedando poquito tiempo y hay una sola pregunta que quiero hacerte y después dejarte una conclusión es en todas tus redes tenés millones de seguidores sos consciente de la cantidad de gente que te escucha sos consciente de que no podrías llenar que llenarías una ciudad si todos tus seguidores se estuviesen físicamente contigo sería maravilloso hacer un evento de semejantes características soy consciente sí soy consciente pero no le doy la importancia que a lo mejor le dan otras personas claro que la gente me pregunta nacho y cuántos seguidores tienes alguna pregunta no di a tienes un canal de youtube pues tengo tanto hay gente que dice guau no como fuera un logro en la vida o algo para mí no lo es no lo es o sea es un logro el estar conectado con tantas personas pero eso a mí no me no me eleva como persona es más no le doy mucha importancia creo que llegar a más gente de un canal más grande lo que conlleva es una responsabilidad creo que me tengo que medir mucho mis palabras o mis pensamientos porque como hay tantas personas y hay muchas personas que piensan de una manera y piensas y otras personas que piensan de otras intento siempre estar y en un grado de de lógica hay veces que me gustaría saltar hay veces que me gustaría chillar hay veces que me gustaría enfocar las cosas diferentes tal vez con más humor pero por respeto a la comunidad no lo hago obviamente cuando está tu pregunta si mi canal por ejemplo tuviera mil seguidores y fueran mil personas pues me comportaría diferente tal vez sí porque sé que las personas que están conocen este capítulo de mi vida pero es que pensad que son gente que se ha ido conectando a esta gran comunidad durante muchos años hay gente que dice nacho te llevo siguiendo desde los inicios que esa persona quiere ver a nacho evolucionando porque todos evolucionamos pero quiere ver a nacho entonces repito es 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 una gran responsabilidad y no me hace mejor persona no me hace más vivo para nada es 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 bonito es algo es un logro para mí claro que es un logro pero el saber que he conseguido que la gente se afina mis pensamientos no no lo que lo que ofrece tener la comunidad tan grande bien buenísimo y ahora empezamos una nueva etapa si espero que sí espero empezar esta nueva etapa creo que no porque no me guste youtube y muchas personas pueden ver el vídeo y decir oye nacho es que nos vas a dejar no no yo no quiero dejar youtube ni quiero dejar facebook ni quiero dejar otras redes sociales pero la gente debe de comprender que es una gran verdad que han ido dando golpes a las redes sociales hacen lo que les da la gana constantemente y te limitan de una manera que te frustran hacia tu persona y te hacen ver que tú ya no eres válido cuando eso no es así es un algoritmo un humano un robot que decide y te sugestiona el camino que tienes que tomar mucha gente me dice nacho pero escucha una cosa nacho tira por ahí y tira por ahí porque ahí 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 es donde la gente quiere ver eso no la gente no quiere ver eso he estado siempre en contra de eso la gente quiere ver lo que quiere ver y eso se ve en base a conversiones de likes de dislikes de comentarios de interacción no vendería mi alma por dinero no vendería mi alma por lo que es correcto para una empresa sino por lo que representa para mí la verdad entonces youtube no es el camino ya si quieren que hable de cosas sensacionalistas a un nivel dios estilo he estado en la antártida y he visto aquello y yo me metí salí por encima de mi cadáver o sea no lo haría ni por todo el dinero del mundo no en esta nueva etapa que la gente tiene que entender que qué es lo que representa representa tener algo más de recursos para poder afrontar la verdad de una manera científica de una forma más profesional es el único camino seguir con las redes sociales no no huiremos nunca de esto no no huiremos no conseguiremos logros no podremos irnos a la antártida así por mucho que la gente decida y quiera no hay no hay más no hay hemos llegado a un a un muro un muro y os preguntaré nacho y este muro por qué surgió tengo varias teorías si quieres tras desarrollo jorge no sé cuánto tratamos con poquito tiempo pero dale hace un resumen de eso si nos quedan dos minutos 59 perdona tengo dos teorías la primera teoría es que a través o a raíz o a partir de la divulgación oficial ellos quieren controlar controlar toda la difusión ovni ellos deciden qué es lo que está bien y lo que está mal las pruebas están en la lógica aplastante que la utilizan siempre los análisis tú miras a través de youtube por ejemplo ovni y te van a salir primero los medios lo que yo denomino la más media ya no se premia ya no tiene page rank un canal que tiene siete años que te ha podido subir dos mil vídeos que te ha hablado de ovnis largo y tendido no es la más media la más media la más media la más media vale entonces están controlando esta información ellos quieren controlar la información no quieren que una persona que no diga lo que ellos quieren tenga más poder de reproducciones lo que hemos hablado no quieren eso quieren controlar ellos la información y te van apartando y apartando y la otra es que la gente pues piense totalmente diferente ¿vale? piense totalmente diferente y quieran otro tipo de cosas que sinceramente puede ser pero no lo creo bien Nacho muchísimas gracias la verdad que para mí es encontré en ti un amigo genial es un honor estar participando estar haciendo estos idas y vueltas empezar a analizar cosas y seguir con mucho para adelante me parecía que era interesante esto de que la gente conociese a la persona que está atrás del personaje que es un poco lo que busco con este segmento que se llama básicamente encuentros cercanos por eso que conozcamos a quien está detrás de alguna de las cosas que terminan cambiando muchas maneras de pensamiento y muchas de las cosas que haces es lo que mucha gente va a hablar el resto del día eso es impresionante eso no tiene precio exacto Jorge creo que no tiene precio el cariño el cariño de las personas de gente bonita es lo más gratificante es que no hay nada más que la gente te diga o que te saluda por la calle oye Nacho gracias oye sigue sigue con esto porque me encanta eso no tiene precio es que no tiene precio señores no se puede conseguir ni pagando la verdad lo que es ese vínculo esa amistad esa confianza es algo mágico y se lo desearía a todo el mundo bueno muchísimas gracias Jorge gracias a ti por invitarme ha sido un placer y espero pues que la gente disfrute de lo que hago y como soy gracias Jorge chau 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 chau